Hoy os traigo un clásico, es el kit ARIELA de REVA SKIP Hola mis queridos mineteros, amantes del mundo Rebor Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un clásico, es el kit ARIELA de REVA SKIP Es un kit que gusta muchísimo Además es un kit que tiene unos detalles muy realistas Ahora os voy a enseñar como es el kit en blanco Mirad aquí tenéis el kit en blanco de ARIELA Es una bebota como podéis apreciar, grandecita, grandecita Mide unos 58 centímetros y usa una talla 3 meses Ese kit en su principio la escultora enviaba este kit junto con el cuerpo en blanco Siempre era en blanco Pero ahora nos da la opción de elegirlo tanto en blanco como en color carne Yo lo he elegido en color carne en esta ocasión Es un kit que como podéis apreciar Las piernas son enteras, mirad que gorditas que son Y son totalmente articuladas Y los brazos son 3 cuartos Pero también articulados Para que tengan mucha movida Como veis es una bebé dormida Es muy bonita porque la verdad es que es una bebé que es guapa Porque la verdad es que es guapísima Tiene unas fracciones en la cara, los labios gorditos Muy bonita, es muy guapa esta bebé Pues así veis como es el kit ARIELA en blanco Pero claro, así que feita que está, verdad Necesita darle un poquito de vida Y si cogemos los pinceles Y hacemos que los pinceles nos las pinte Y nos injerte el pelo Pues por arte de pinceles Y así de bonita ha quedado Por arte de pinceles Mira que cosa más bonita Ha quedado un tono de piel sonrosado Muy bonito, mirad los labios Que bonito Eso es un encargo Que me lo ha encargado una seguidora del canal Y me pidió ciertas cosas que le hiciera a la bebé Como por ejemplo ponerle dos imanes Para los lacitos en la cabeza Entonces le he puesto dos imanes Uno a cada lado Como podéis apreciar Entonces si quiere puede ponerle uno solo En un lado En otro O los dos lacitos Mirad que bonito queda Y este es una ondita Que le he dejado yo así Mira que mona Luego también Otro detalle que me ha pedido ella Es que le pusiera un lunar ¿Veis? En el empeine del pie Porque ella tiene este mismo lunar En el pie Y yo se lo he realizado así A petición de ella Ya se ha quedado de bonita Esta bebé se va pronto con su mamá Así que va a necesitar un descanso Vamos a ponerle un pijamita Y la vamos a acostar en la cunita He pensado en ponerle Este pijama Que es de Disney Es talla Tres meses Es muy bonito Es un pijama A tercio pelado En blanco Es blanco total Y luego tiene lo que es Un dibujito Ahora os lo voy a enseñar bien Vamos a ponerle Se mueve Tiene una movilidad Esta bebé A ser toda articulada Se mueve muchísimo Tiene mucha movilidad Y los brazos Tres cuartos Y articulados ¿Lo veis? Hace que tenga Mucha movilidad Vale Pues le ponemos La manguita La otra manguita Le ponemos Mirad Pijama Talla tres meses Mirad como le queda Justito Y los cleks Vamos a poner los cleks Aquí Este pijama La verdad es que es muy dulce Porque cuando lo coges Es muy suavito Y muy dulce Mirad que guapa que está Con mini Y con un globito Bueno pues esta pequeñita Se va a ir a dormir Y a descansar Porque se va con su mamá Vamos a acostar en la cunita Bueno vamos a acostar a la pequeñita Para que descanse Porque se va a ir a casa de su mamá Vamos a taparla Porque aquí en España Hace frío Mirad que bonita Es preciosa Vamos a ponerle el chupete Para que no No llore Mirad que bonita La verdad es que Los cleks dormidos Aunque sean así Un poquito más grandecitos Quedan muy bonitos Porque quedan muy reales Mirad dormidita La bebé como queda Queda preciosa Dulce sueños Princesita Que mañana Te vas con tu mamá Princesita Despierta No despierta Está Súper dormidita Bueno La he levantado ya De la cunita Y vamos a vestirla Vamos a ponerla Bien guapa Para que la vea Su mamá Vamos a quitar El pijamita Habéis visto el pijama Tan bonito Es precioso Y ya os digo Que el tacto Es maravilloso Muy dulce En esta ocasión Para esta preciosa bebé He elegido Un conjunto De dulce petit Os lo voy a enseñar Se la enseñé a su mamá Y le encantó Le dije Le voy a poner este Conjuntito Y me dijo Me encanta Es ideal Mirad Va a ir súper elegante Es De dulce petit Es un gris clarito Con unas puntillitas Y unos lazos En terciopelo En gris más oscuro Va con Una braguita Mirad O cubrepañal Hay En zonas Que se llama cubrepañal Y mirad La parte de atrás Que bonita Tiene los dos volantitos Igual que Lo que es el vestidito Dos volantitos así Es una cucada Y con la capota La capota También es Una capota Preciosa Mirad La capota También con la puntillita Y el lazo En terciopelo Unos calcetines En blanquito Con un lacito Mirad Y un volantito Preciosos Preciosos Y unos zapatitos Mirad que bien le queda Zapatitos en gris Estos son de la marca Mayoral Que son de terciopelo Y luego tiene esto De charol Estos detalles De aquí De ondas Es de charol Y claro Como estos lacitos La verdad es que Con este vestido No le quedan mal Pero yo digo Voy a hacerle una diadema Para que vaya a juego Con este vestido Y le echo Esta diadema Esta diadema Con flores Que yo creo Que le va mejor Que esos lacitos En rosa Pues vamos a vestirla Y a ponerla Bien guapa Mirad que bonita queda Vamos a pelearle un poquito No me digáis Que no es una cucada Este va así Con el botón así No me digáis Que no es Una cucada Mirad El gorrito Por este lado El vestido Es que es Es que es súper chulo Es un conjunto Muy bonito Muy elegante Los zapatitos Es que le van ideal El color es ideal Y mirad por detrás Por detrás Mirad Que bonita queda El cubre pañal Así Queda súper chulo Mirad Que bonito queda Vamos a ver Como peinar las onditas Ya sabéis Ya sabéis Que tenéis que tener Mucho cuidado Al echar el líquido Para que no le caiga En el vinilo Y ahora la peinaríamos Así Detrás Detrás tiene Lo que es la coronilla Hecha Siempre tenéis que peinar En el lado Donde está hecha Lo que es La La coronilla Y luego Con mucho cuidadito Le haríamos Lo que son Las onditas ¿Veis? Como quedan Las onditas Y luego Cuando está seco Le podéis dar Con el otro cepillo Con este Para darle más volumen Al pelo Y así quedaría Y no le voy a poner Lo que es La ondita de arriba No se la voy a poner Se la voy a poner Le voy a poner Ahora Lo que es La diadima Y le vuelvo a retocar Las onditas Siempre con mucho cuidado Y sin pegar Tirones Mirad Que bonita queda Queda Preciosa Que luego queremos Hacerle aquí Otra ondita Pues nada Con mucho cuidadito Le haríamos La ondita Que yo le había hecho antes Pero eso ya es A gustos A gustos Colores Como se suele decir Mirad Que mona queda Preciosa Es que la verdad Que es un kit Muy lucidor Luce mucho Y el chupete Pues ahora Os voy a mostrar Una sesión De fotos Que hice Ya es aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este kit tan bonito El Dariela Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre os digo Ser felices amigos Muchos Muchos besos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!